Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marga y voy a contarte qué es Cientificando. ¿Te gusta la investigación? Pues allá vamos. El 27 de noviembre será la Noche de los Investigadores, un encuentro en más de 370 ciudades de Europa y que nuestra provincia organiza la Universidad de Málaga. La Noche de los Investigadores será un evento semi-presencial y virtual donde público y expertos podrán compartir un espacio en el que la ciencia se acerca a la vida cotidiana. Cientificando nace con el objetivo de divulgar conceptos, teorías y técnicas clave para el desarrollo y la innovación en nuestro entorno. Queremos impulsar a las vocaciones científicas, promover la igualdad de género en el acceso a la carrera investigadora, además de mostrar las oportunidades que ofrece la Unión Europea a Andalucía para potenciar nuestra ciencia y competitividad. Prestad un poco de atención y después del vídeo podréis responder a las siguientes preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Lara Jiménez, soy técnico especialista de la unidad de cultivo in vitro de plantas de los servicios centrales de apoyo a la investigación de la Universidad de Málaga y yo trabajo en cultivo in vitro principalmente de plantas, llevo 25 años trabajando en esto y mejoras genéticas de plantas, que es uno de los usos más extendidos que tiene, aunque también se puede emplear para multiplicación de plantas en viveros y para incluso para recuperar especies en peligro de extinción. Y es una metodología que es muy fácil y económica de realizar, pero se hace todo manualmente, no se puede hacer con maquinaria, necesita personal especialista para poder trabajar. Os voy a enseñar las plantitas in vitro, viven como dice in vitro dentro de tarritos de cristal, en los cuales se echa un medio nutritivo que tiene un soporte que ayuda a la planta que se sostenga de pie, que es el agar y además lleva todos los nutrientes necesarios para la supervivencia de la planta. Incluso estas plantulitas, luego los tarritos van metidos en unos incubadores que tienen un fotoperiodo controlado de luz y oscuridad y una temperatura también constante, que son unos aproximadamente entre 23 y 25 grados. Las plantitas una vez que ya han agotado todos los nutrientes del medio tienen que ser subcultivadas y cambiadas de medio, que es lo que voy a demostrar ahora cómo se hace. Concretamente esto es fresa, una fresita silvestre que se está empleando para hacer mejoras genéticas, para que aguante más en la nevera las fresas, para que incluso tengan mejor sabor o tengan incluso mejor textura. Y también os voy a enseñar cómo se subcultiva el chopo, que es un árbol que se emplea para madera de baja calidad, para hacer cajas y todas estas cosas, incluso para hacer papel. Y es un árbol que se mejoró para que consiguiera crecer a una velocidad del doble, más rápido de lo que normalmente crece, para poderlo recolectar lo antes posible. Saber cómo se subcultiva la fresa. Que lo que se hace es coger una de las plantulitas, se le quitan las raíces, en la base de la corona, se le quitan las hojitas, dejándole el meristemo, que es donde luego va a volver a crecer. Esto es lo que se pone in vitro, cuando se cambia de medio, y así se pone cuando tienen las plantas ya aproximadamente 4 o 6 semanas, cuando ya van agotando los nutrientes, que volverlo a cambiar de medio. En el caso del chopo, se cambia de medio de otra manera y se multiplica de otra manera. Se coge una de las plántulas, se corta su tallito, y se le quitan las raíces y las hojitas. Y aquí ya, cuando crece, se pone del tamaño que habéis visto en el otro tarro, aproximadamente entre 5 y 6 semanas, cuando agotan los nutrientes, echa sus raíces, cuando agotan los nutrientes, se vuelve a cambiar de medio. Y también os voy a mostrar cómo se cambia de medio un cactus germinado in vitro, una semillita de cactus germinada. Aquí se pueden observar muchísimos cactus que acaban de germinar de las semillas. Vamos a sacar uno. Vamos a sacar uno. Hay que separarlo en los tarros, porque si hay que separarlos en los tarros, Si no, compiten entre ellos y dejan de crecer, por eso hay que poner dedos en dos. Para trabajar en las cabinas de flujo laminar, estas horizontales, el aire sale hacia afuera, hacia mí, lo que mantiene en condiciones estériles es el material con el que trabajo. Y además, también trabajo con la llama para poder flamear la boca, porque el cultivo in vitro se hace en condiciones todo estériles, debido a que se contamina muchísimo, entonces todo tiene que ser en condiciones estériles. Las pincelos bisturí se esterilizan en este aparato, que está a 250 grados, y con 10 segundos permaneciendo ahí las pincelos bisturí se mantienen estériles. Y hay que estar constantemente cambiando las pincelos bisturí y metiéndolos en el esterilizador. Ahora vais a ver cuando este material ya sea subcultivado, se pasa a los incubadores, que vais a verlos ahora mismo. También se pueden cultivar, como tenemos aquí, que se usa para decoración, que el cultivo in vitro es tan bonito que se puede usar para decoración. Estos son orquídeas in vitro. El medio es oscuro porque lleva carbono activo, que lo que hace es que limpia la detoxina al medio cuando empieza a generarla. Este es otro tipo de orquídeas. Son más grandecitas. Y si los ponemos en tarros mucho más bonitos, podemos conseguir hacer cosas tan bonitas como esta. Es decir, que es una metodología muy usada para mejora genética y para investigación, pero también se puede usar para decoración. Aquí podéis observar, este es el incubador de plantas en el que se meten las plantas una vez que se han subcultivado los tarritos in vitro. Tiene una temperatura de 23 grados continuos y 16 horas de luz y 8 de oscuridad. Están como en un verano continuo, pero en condiciones en 23 grados. Imaginaros la maravilla, cómo viven y lo bien cuidadas que están. Aquí podéis observar las diferentes líneas que se van separando en tubitos para que no se mezclen ni ocupen tantísimo espacio. Habéis visto el volumen de plantas que hay. En muy poco espacio ahí, aquí pueden haber como 400 plántulas en los tubitos. Una de las partes más importantes que tenemos es lo del inicio del experimento, es cuando cogemos y de un disco de hoja de fresa o de chopo que se ponga en medio de cultivo con las condiciones adecuadas, conseguimos que regenere una planta completa que sea igual que la planta madre, exactamente igual. Eso, imaginaros la comparativa en animales. En animales, si cogemos un trocito o en humanos, un trocito de piel y la ponemos en un medio de cultivo y nos clonamos nosotros mismos haciendo muchísimos clones de cada uno. Pues en plantas se puede hacer desde hace muchísimo tiempo. Estas condiciones controladas hacen que de un disco de hoja, que no es un tejido destinado a la multiplicación genética, a la multiplicación sexual, conseguimos obtener clones de la planta exactamente igual que la planta madre. Y bueno, y aquí acabamos en lo que es la mejora. El cultivo en vitro de planta y la mejora genética. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!